Causari, Causari, Ra, Ra, Ra Que nadie se ha enterado de eso Se me ha pegado el acento de España Estoy como un tío macho Ahora iré a ver a mi novia Ella estará esperándome en cuatro ¿Eh? En cuatro minutos, tío Siempre se me queda hermano Pero si no me voy a visitar ¿Ah? No, no ¿Por qué la agresividad, chavales? ¿Acaso les dejaron sus mujeres o sus maridos?